Muy buenas a todos de internet, estamos aquí un nuevo video de Pokémon Unite Como sería por dejar un fuerte like, suscribirte si no has traído la campana Para no perderte un solo video, no polar muy alto porque es tarde, vale Hoy os traigo una build con Dodrio Que justamente es el Pokémon con el que subí a 1600 puntos de Master Que tendréis el video probablemente mañana La verdad que es una locura, creo que llevo las 5 o 6 últimas Rankeds que he jugado con él En solo Q ganadas, o sea, literalmente Es un Pokémon que sí que es cierto de que, bueno, os voy a comentar ahora mismo Que depende mucho del equipo, la verdad, depende bastante del equipo Y nada, como sería por dejar un fuerte like, suscribirte si no estáis Activa la campana para no perderte un solo video En la descripción tendréis todas mis redes sociales Mi canal de Twitch, que es donde hago los directos, en el comentario fijado también Y me podéis dejar en los comentarios cuál os molaría que fuese la próxima build Vale, os trajo una build hace tiempo Esta build es la de meter muchos puntos Hay que jugarlo a meter puntos, es el objetivo Yo todavía la verdad que lo tengo que perfeccionar bastante Porque lógicamente pues no es una cosa que estoy acostumbrado a jugar Pero la verdad que no va nada mal Solo que, como repito, vale No es mi mejor recomendación Y en la tierris lo puse tan bajo Porque depende un montón del equipo Si el equipo son unos unga ungas que no hacen nada No sirve para nada, ¿sabes? Si tú, por ejemplo, cuando sale el recuaza Estás distrayendo al equipo enemigo Te siguen dos o tres Y estás metiendo puntos y demás El equipo tiene que empezar el recuaza a forzar la teamfight, ¿sabes? Si no, es que no sirve de absolutamente nada Entonces, bueno Os voy a enseñar el tema de la build ¿Qué llevo de build? Bueno, pues muy sencillo Primero de todo, los ataques Que se está aquí petando el juego un poco No lo he reiniciado, se ha quedado como medio abierto Vale, tenemos aquí el triataque Lo importante, si tenemos la carrera full Pues lanzaremos, digamos, más shit Lanzar los rayitos hacia atrás Lo puedes lanzar mientras que corres Así que está bastante guay Luego tenemos agilidad Para poder tener, pues, la carrera Y poder huir más rápido Y poder movernos de línea y demás Importante, con esto no vas a hacer mucho daño Porque lógicamente este personaje no es de hacer daño Ni de hacer kills y nada Es de meter un montón de puntos Además con el meta en el que estamos Viene bastante bien Luego llamamos pesas ofensivas Y galleta EOS Las pesas ofensivas lo que hacen Es aumentar el ataque físico Cada vez que metes puntos Ya sean 1 o 50 De igual O 37 Lo que sea 6 veces es el máximo Y no se reinicia al morir Las galletas Hacen lo mismo Pero en el ataque físico Pues es vida También son 6 veces Y de igual los puntos que metan Tienes que meterlo 6 veces Y no se reinicia al morir Las rodillas te dan un poco más De vida base Y aparte lo que hace Es tener un 10% de la vida Que tengas Como escudo Cuando estás metiendo puntos Esto viene bastante bien Porque como mete cada cabeza Realmente te protege bastante Está bastante bien Así que nada Vamos ahora con el tema de las medallas Que es el Pokémon Que realmente utiliza Las medallas amarillas Sin trolear O sea Estas medallas amarillas Pues son Digamos Hechas a medida para él Porque bueno Es un Pokémon Que los aprovecho bastante Aquí tenemos el set amarillo Que tengo Que tengo más 140 velocidad de movimiento Los suyos que tengáis El máximo velocidad de movimiento Que podáis Ahí Yo puedo 140 Probablemente si me pusiese A mirar más medallas Optimizarlo y demás Probablemente igual podría más Y bueno Llevo 7 medallas amarillas Porque me da un más 12% de velocidad de desplazamiento A no estar en combate Esto es como la Flowstone Para no tener que llevar La Flowstone Que está bastante bien Y nada En fin En fin Espero que os guste el vídeo Muchas gracias por el apoyo Cracks Dejadme en los comentarios Cuál os molaría que fuese El siguiente build Y nada Os dejo con el vídeo Nos vemos mañana Con nuevos vídeos Y con directo Bye Ninja de oro Ninja de oro Vale bien No Ahora ha coincidido Ahora ha coincidido O sea Yo ahora sé que ha coincidido Pero Porque solamente hay uno ¿Sabes? Solamente hay uno Se ha notado Esta vez sí que ha coincidido Ninja de oro ¿Cómo que significa Ninja de oro? Pues que ninja con la medalla de oro Pues que tendrá 3.000 partidas con el ninja Probablemente Dale Vamos Pam Hay mierda tirado ahí Pam Bueno Esto parece que me va a dejar Farmear Eso mola Ya está Hostia Me he pillado Sin querer A ver se va a meter Una carga Pam 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 Dos cargas Joder Todavía no controlo Esta mierda No controlo Al Casi se lo robo No controlo Todavía Esto Lo del que el básico Vaya así No controlo todavía Oh que buena 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 La palma La palma La palma Hombre que si la palma Hombre que si la palma Dos cargas llevo Dos cargas Con esto tres Y evoluciono Creo no Si 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 me pillo esto Venga Valente Lo mal es que no tengo la agilidad Todavía Pero bueno Está bien Nos pillamos esto Pam 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 Y este aquí Buena galación No te libras ni de coña Yo te lo digo que ni de coña Ni de coña te libras Corre Estoy muertísimo Estoy muertísimo Que es normal O sea es que Me he metido Hay cuatro arriba No tres Hay tres arriba O sea es normal Me han enganchado Ante todos Y nos han explotado A ver si tiran abajo A ver si tiran abajo Y viene arriba el jungla ¿Sabes? Estaría bien Que viniese arriba el jungla Lo ha hecho muy bien El galación Antes ayudándome También os digo O sea no tengo quejas Del galación Porque antes vino Y gracias a que vino Podemos hacer todo eso Si no era imposible Muerto Bien 12 puntos Tenemos que tirar arriba Hostia hostia Ah que lleva shuriken ¿Eh? Que lleva shuriken Tiro esto Ya está ¿Muerto? Bien Ya nos hacemos esto rápido Tenemos un Kirlia Que tampoco me da mucha confianza A Kirlia La verdad Para resolver objetivos Pero Pero oye No se ha servido Worth Vamos a intentar hacer la 13 14 16 Ahora con el Dodrillo Voy a venir por aquí Como Fernando Alonso Como el Nano Vamos Que cuela Que cuela Ha colado De putisima madre Me piro Hombre que si me piro Chaval Hombre que si me piro Bien Nos hacemos esto Bueno Ni tan mal Ha colado Hemos metido 40 abajo Arriba creo que está bastante bien La verdad La cosa Así que perfecto Nos hacemos esto por aquí Ojo Joder tío Es una mierda Es una mierda tío Lo podría haber matado 85 veces a Gran Ninja Pero todavía no se controlar Bien al Dodrillo Pero no nos va mal Igualmente No nos va mal Igualmente 3 kills 5 asistencias Que es lo de menos No se cuantos puntos He metido Pero creo que he metido Al menos Llevo ya a 100 y pico puntos Por lo menos Fácil No me acuerdo A ver chavales Si me tuviese que acordar De todos los randoms Que me tocan en partida Escucha Que haríamos Sabes Yo 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 Bueno Pillo esto Yo solamente vengo Para las Pokeball Esto no está Esto no está Esto no está Esto no está Vale Supongo que irán A por el Cinderace Meter ahí 16 Venga Me piro de aquí La reniña Gasta la ulti Me sirve Viene el Cinderace Aquí arriba Vale Bien Hay que ir a hacer eso Vale No pues es verdad Kevin lo ha hecho Kevin lo ha hecho Tío Mira que he tirado la ulti Y todo Pero Kevin lo ha hecho Buena Me voy a meter puntos Chavales Como un cerdo Me voy a meter puntos Aquí está arriba Aquí está arriba Ah Otro más Otro más Otro más Madre de Dios Madre del Señor Madre del Señor Bueno al menos se han distraído conmigo Y ahora meten todos los compis Y creo que tiran abajo Han tirado abajo Se han distraído conmigo Y han tirado abajo Madre de Dios Es que he explotado al décio Ahí He explotado al décio Ahí Esto parece que no Pero pega He esquivado eso Menos mal Doble ulti Me han tirado ahí Te he muerto Me ha tirado ulti Dodrio Y me ha tirado también la ulti el Greninja Le he esquivado al menos O sea la ulti del Dodrio Me han pegado Pero la ulti del Greninja no Va a meter 50 abajo Tío Porque han ido todos arriba Y ya toma por saco Va a meter los 50 abajo 100% Igual lo matan No lo sé 100% Si lo van a matar o no Voy a intentar pillar Estas Pokeball de aquí Deja alguna Tendría que Eh Déjame alguna Déjame alguna Habría que hacerse eso Sí La verdad que tiene razón Bueno Viene de aquí Habría que hacerse esto Tres Dos Uno Muerto Bien Hemos esto rápido Buena Voy a pillarme esto rápido Ahí estamos Y a ver Habría que intentar aprovechar el por dos Para meter 100 puntos Tos ricos Y to guapos ¿Sabes? Va a ser complicado Probablemente Ahí está Venga 70 y pico puntos Not bad No son 100 Pero son 70 y pico No está mal Se lo esquivó ¿Cómo llega? ¿Cómo llega ahí? Hola Muerto Bien Eso se lo hacen los compis ¿No? Efectivamente Bien Buenas caballero Hay más puntos por ahí Me piro Bueno Estoy pillando el gusto Jugar con esta mierda Es divertido jugar con esta mierda La verdad GG Es divertido jugar con esta mierda Al final Es bastante divertido Jugar con esta mierda Realmente Al final Juegas a meter puntos O sea La partida a ti Te la pela El equipo te la pela Y lo que hagan es Ya está O sea Es que es tal cual Te la pela Es correr por el mapa Metiendo puntos Y ya está No sé cuántos puntos He metido ¿Cuántos puntos he metido? He metido 229 No está mal A ver Tendría que haber metido más ¿Sabes? Porque Yo he visto al No me acuerdo Cómo se llamaba Tío Pero metió 400 Un sub Que creo que jugó Iba contra mí Y metió 400 y pico Y ganaron por 3 puntos Gracias a él Porque metió 400 y pico puntos Con Dodrio Realmente Pero ahora doro poción Pero no lo sacan No sé No sé Es lo que hay A ver Lo sacaron en el móvil Porque está Tencent Ya está Listo Si no estoy Tencent No saca el móvil Sí No sé Quién es el que está hablando Pero está hablando uno A ver si quién es Ah Hostia Cartucho ¿Os acordáis de cartucho? A mí me suena un montón El cartucho Tío La media de oro Pues que llevará 2000 o 3000 partidas Con el Ceraora Medalla verde Es que lleva bastante jugado Medalla azul Es que lleva mucho jugado Y medalla oro Es sal de casa Sí No Si saliese en PC Pero es que a ver Snake Si lo piensas ¿Qué problema tendría Que la gente Lo dejase jugar en Switch? No pasa nada Mientras que el dinero Del juego Vaya para Para la compañía ¿Qué más da? Tío ¿Qué más les da Que yo lo juegue Por ejemplo en PC En vez de en Switch? ¿Sabes? Es mi pregunta ¿Eso lo hace? ¿Hace lo no? ¿Qué más les da? No, cartucho está abajo Dos cargas Bien Lo han enganchado ¿No? No No F Ahí viene aquí El jungla Está muertísimo Frex está muertísimo Chaval Está muertísimo Dice Viene el jungla Nuestro Bien Sigamos eso Perfecto Ojo Buena Buena No Corre Estoy muerto Estoy muerto Qué buena hacer ahora Qué buena Cierra ahora Me enajó Me robó la otra valla Bien Aquí está Aquí hay otro Aquí Ah Hostia No se puede esquivar Eso Porque va automático Va automático El nitrocarga Va automático Y no lo puede esquivar Está muertísimo El del Fox ¿No? Bien Hunter Bien Va automático Eso Le he intentado Baitear y tal Pero al ir automático My friends Very difficult Lo bueno es que Tío No me acostumbro A que este bicho ¿Sabes? Sea el único bicho Que da igual que tú apuntes Que no va ahí Va a ir a donde mire la cabeza ¿Sabes? No me acostumbro a eso Y muchas veces fallo los ataques Por eso Porque digo Va Apunto para allí Y le doy ¿Sabes? Pero es que no funciona así este bicho Tienes que mirar Justo para donde tal Vale Vale Buena agilidad Muerto Buena Buena Esto lo tiramos Creo Ah pues no Se queda uno Uf Dios No Casi pero no ¿Vienen aquí los compis? No van a venir ¿No vienen los compis aquí? Aquí Está cinco Hasta dos Hostias Fuera Vamos por detrás Espeón Que sé que te gusta Cuidado Mr. Mike Buena 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 Gengar Te he visto atento No sé por qué el resto de equipo No ha subido No sé tampoco por qué Los del otro equipo Tampoco han ido ¿Sabes? Pero bueno No voy a preguntar Háselo bien y ya está Tío es que es eso Siempre fallo Porque tengo que mirar Justamente a donde quiero Atacar ¿Sabes? Vaya Chúpala No llego Después cargamos más Venga Perfecto ¿Qué hay aquí abajo? Un rey ice Paso del rey ice Olímpicamente Vamos a intentar Farmear lo que pueda A ver si puedo pillar Yo que sé 800.000 puntos ¿Sabes? Vaya hombre Pam Ah ¿A dónde vas Del fox? Meto aquí En la cara Este Compi ¿Te lo haces? ¿Te lo haces? Compi Confío en ti Confío en ti Compi Pero dale Confío en ti Confío en ti Compi Confío en ti Confío pero yo confío Meto este Me piro Oh Bueno espérate Os meto siete en la cara Uy Bueno Ese he metido siete más Me podría haber pirado La verdad Siendo sinceros Pero creo que así Ya tengo las pesas full Las pesas y la galleta Y voy arriba rápido Así que tampoco tengo problema Que les he metido Un montón de puntos Realmente Vale vamos allá ¿Se lo hace el equipo? Bah sí Mr. Mime Pegó una auténtica locura Es muerto Buena Pillo más Bien ¿Cuánto está eso? A 100 Es que no puedo pusear ahí Ya sé No soy un Pokémon Para pusear Yo estoy pues Parí por aquí Hacer así Pillar más Pokémon Por aquí Casi hubiera o no Ya te hago así Te cambio Esto está aquí Igual no cambio Vale Mío He gastado el ulti Para nada Porque no sabía Que estaba el Mr. Man Ahí Acabo de tirar el ulti Para nada He dicho como No te hago así No te hago así No sé qué ¿Qué tal? Y está el Mr. Man Ahí Vale Vamos a estar rápido Pam 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 Si hacéis el rey rock Yo os meto 33 puntos Perfecto Voy a guardarme la agilidad Por si acaso Vienen a por mí ahora Pam 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 Voy a intentar farmear 50 puntos Vamos a ese Pero Mr. Man Ay Lo mátil lo parió Muy bueno 24 Para tu culo mi aparato Y tomas puntos Tío Vale Esto lo tiro 60 Bien Llegamos para allá ¡Vamos! ¡Vamos! ¡No! ¡Chúpala! Me suena mucho el nombre ese Yo creo que alguna vez Me he trovado una partida Hola recuaza Buenas Solo vine a recoger esto Me piro Me piro He dicho Dios que no me deja pirarme Nah Estoy muerto ¡Ojo! Muchas gracias Crack Cinco mesazos Ya Agrade por ese prime My frame Me ha jodido el Blastix Que lo flipas Muchas gracias Cinco mesazos ¿Para qué sirve la galleta? Pues la galleta Es como Funciona como las pesas O como la gafra de asalto Solo que De darte ataque físico O ataque especial Te da vida Vida máxima Nada más Es el DC Que me roba jungla Ah es el DC Que me roba jungla Pues ya está Bien muerto que está Ya está Como tiene que ser Vale Tengo que intentar Pillar más puntos Ir a meter otra vez Esto va a intentar Meter aquí abajo Yo creo Abajo Titán por tu vida Abajo Titán por tu vida Muerto Bien Vamos a ver Mete 100 Mete 100 Mete 100 Ah es Jesucristo este Ha hecho de puta madre Y ya está Abajo Titán por tu vida ¿Sabes? Podría haber metido Más Más puntos Podría haber metido Esos 100 Al final Pero no llegué Igual tirando la ulti Llegaba Es que creo no tenía La ulti Antes La cargué al final Si Los básicos potenciados Pegan mucho 130 puntos Ha metido más que yo El Gengar Solamente por esos 5 Metió al final El chaval El chaval El chaval Gracias.